en barajona que nos trae también estos detalles ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vean Luis! ¡Ay Dios mío! ¡Uy Dios mío! ¡Qué toro! Vean ustedes si es mañoso que está esperando que se tenga que terminar el pase Bastante viejos y ahí la repetición no engaña a Luis Carlos lo que estaba hablando Alvarito que ellos esperan que el torero se muestre en este caso el improvisado Ok, estos son toros que ya conocen lo que tienen que llegar a hacer a la plaza, son toros que esperan al torero Él espera que el torero llegue, se le aproxime, se le arrime y ahí es donde los llama, como dicen a cuentas y ahí es donde empieza a rematarlo, gracias a Dios solamente es un golpe Lo que les decía compañeros, un toro que ya sabe lo que tiene que llegar a hacer a la plaza espera y después ahí los llama a cuentas al torero Y a mí me llama poderosamente la atención siempre la fuerza que tienen, vean, lo levanta del suelo, así pero literal del suelo y lo pone a volar, o sea, por eso es que estos muchachos mis respetos, porque vean, dos, tres veces ahí y aquí del suelo, lo manda completamente a volar Totalmente. Ya casi me imagino que Rogercillo anda por ahí, para que nos tenga el reporte de este muchacho, pero sí, como decía Álvaro yo creo, por lo menos, viendo estas imágenes pareciera que fue algún golpe y obviamente el susto, ¿ah? Eso se llama empalar, empalarlo, no lo impitona, gracias a Dios, solamente lo toca, como dice lo acaricia y lo lleva con el cuerpo